Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Instituto Terapéutico para la Diversidad San Diego. Bueno, este es el Instituto Terapéutico de la Diversidad San Diego. Este establecimiento se hace en honor a mi hijo, Diego Jorge Escalante. Hoy físicamente no está entre nosotros, pero nos acompaña en cada ladrillo de esta institución y esperando a cada chico o pares como él que puedan tener una posibilidad de mejoras. ¿Qué tipo de educación se va a brindar acá? Es una educación especial con patología diferencial muy amplia, y aparte educación, contención familiar, y la educación no solamente va a estar en el instituto, la intención es trasladarlo al hogar y al seno familiar. Con unas instalaciones muy grandes que las imágenes ya están mostrando, un sueño hecho realidad. Es el principio de un sueño que se está haciendo realidad. Esto es solo la primera etapa, después continúan otras etapas tan importantes como la primera. En esta primera etapa, ¿qué puede visualizarse? Veo muchos padres con ilusión, veo muchos niños felices al estar con nosotros compartiendo este momento, y veo la esperanza de que un pueblo correntino nos acompañe, nos acompañe y que se saque esa coraza que tienen, que muchas veces es impuesta por la sociedad, y vean que detrás de un chico especial hay un ser humano. Ediliciamente, ¿qué incluye esta primera etapa? La primera etapa, la parte educacional y control médico, después continuaríamos con el teatro, donde tiene un teatro propiamente dicho, con piletas de rehabilitación, hidroterapia, y bueno, un amplio parque donde puedan sentirse libres. Lino, usted es la cara visible de este proyecto, pero muchísima gente lo acompaña hoy. Sí, mucha gente, mucha gente, algunos anónimos, otros presentes, es un sueño, es un sueño hecho por un padre. ¿Y bajo la protección del padre Pío? Permanentemente, permanentemente el padre Pío fue motivo, inspiración, inclusive cuando comenzamos con los cimientos, están puestos en la base, tres monedas traídas directamente de Sancho Vani Rotondo, donde está el padre Pío, y encomendé a él, que nos acompañe en todo momento, y lo ha hecho. Seguramente la invitación es para que la comunidad venga y conozca este centro terapéutico para la diversidad. No solamente que la conozca, que la difunda, y que no haya un San Diego en corriente, haya diez San Diego, porque realmente hace falta. Un gusto conversar con usted, felicitaciones. Gracias, Saná, a usted.